Lo de los pick-ups. Mira, la semana, hace casi dos semanas, se le envía la propuesta al Ejecutivo del Estado de que incluya también en el beneficio de la tenencia los pick-ups, que son considerados vehículos de trabajo. Hubo algunos días donde estábamos en espera de la respuesta, hoy da una conferencia de prensa, el secretario de Finanzas, donde ya dan a conocer que todos aquellos vehículos de personas físicas que son considerados vehículos de trabajo van a entrar dentro del beneficio de la tenencia con un 70%, un 70% yo creo que es una buena respuesta, consideramos que bueno que el Ejecutivo del Estado atendió la petición de los diputados, que fue precisamente aquí en el Congreso donde se envía la propuesta.